Oración de la noche de hoy, viernes 25 de agosto del 2023 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido Quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados Señor bendito, sé que no tengo derecho a que me perdones Porque muchas son las veces que te he fallado Sin embargo, aquí me tienes nuevamente Cansado de cargar mi remordimiento, mi egoísmo, mi falta de conciencia y de servicio Alivia mi cansancio Señor, quítame el peso de mis pecados, te lo imploro Permíteme descansar con tu perdón y abrazarme nuevamente a tus mandamientos También en esta noche recibe mi gratitud Sé que es poco lo que te doy a cambio de lo mucho que recibo Sí, porque si vivo, sonrío, trabajo, duermo y comparto con los míos Es gracias a tu generosidad Gracias al infinito amor que me profesas Te agradezco mi Dios bendito Todo lo recibido Todo lo que con los años he adquirido El conocimiento, los valores, la fe Que mi alma se entregue por completo a ti Que te adore y te glorifique con todas sus fuerzas Porque tú eres mi alegría, mi esencia, mi benevolencia Tú mi Señor eres quien me hace una persona humanitaria Quien me alienta a seguir el camino del servicio y la compasión Te bendigo mi Dios porque tú eres todopoderoso Omnipotente, omnipresente, santo, eterno, misericordioso, divino Padre mío, en esta noche también deseo encomendarte mi fe Para que la fiances y la fortalezcas Haz que sea una fe con obras Una fe viva, activa Que dé frutos de servicio, de caridad, de evangelización Una fe que no se derrumbe ante las pruebas Que no se pierda ante los ofrecimientos mundanos Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén También a ti, Santísima Virgen María Te encomiendo esta noche Oh Madre del Verbo Encarnado No menosprecias mis peticiones Y en tu misericordia Escucha y contesta lo que te pido Amén Que el Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén